Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar me gustaría agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Isaac Moreno, Gustavo, muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el grupo y el líder. Sean bienvenidos todos, gracias por recibir el llamado de una nueva misión. El día de hoy les quiero mostrar la clase de un arma de fuego más usada en Mare Royal. El arma con la que todos empezamos, un fusil que pide poco y da mucho, cuenta con un retroceso muy fácil de controlar, que a pesar de su nerfeo sigue teniendo un poder devastador. Hablo de la poderosa e inigualable M4. Quiero que prestes mucha atención y observes el poder de esta M4 con esta configuración. Una configuración con mira, ya que muchos soldados de este canal solo cuentan con skins de armas con la mira de hierro no muy buena. Así que observa crack. este tipo nunca debió dispararnos, está completamente solo, lo cual eso lo hace vulnerable. Sus compañeros están situados en otro lado, están trabajando sin depender del uno al otro, eso está bien, pero esta vez no les convenía separarse. Tal vez te hayas percatado de mi uniforme de combate, que no es la misma que siempre uso. Y la pregunta es, ¿te gustaría ver más seguido este skin en más videos? ¿O prefieres el que siempre uso? Házmelo saber en los comentarios, que tu opinión es muy importante. Escucho pasos muy cerca de mi posición, está tratando de escabullirse, pero aunque trate de correr y ganar distancia, no le servirá para nada contra la estabilidad perfecta de mi M4. ¡A Solo queda uno de ese equipo. Tiene todo el espacio cubierto de trampas, e está tratando de hacer lo imposible para escapar, pero lo atraparé. Listo, baja confirmada. Otro equipo enemigo. Mientras disparo, me doy cuenta que otros dos enemigos me están apuntando. Si dejo de disparar, le daría tiempo a este tipo para curarse, pero si lo derribo, su equipo no tendría posibilidades de levantarlo. Me arriesgaré aunque me derriben, mi compañero me levantará enseguida, pero el equipo enemigo tendrá un compañero menos. Y eso es ventaja para nosotros. ¡Vamos! 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 Trato de confirmar las bajas para que esa fastidiosa torreta desaparezca. Solo quedan dos. Mientras me acerco, mi compañero trata de presionarlos desde otra dirección. Equipo eliminado. Como te habrás dado cuenta, la M4 con esta configuración es muy efectiva. Traté de darle la mayor precisión posible. Tiene un retroceso vertical, el cual te permite controlar la precisión de las balas. Es muy fácil de dominar. Si quieres tener la misma retícula que mi arma, solo debes ir a estas opciones y cambiarla. Antes que preguntes si esta clase funciona y la versión base de la M4. Claro que si, crack. Si funciona. Por eso le puse mira, para que puedas controlar mucho mejor tus disparos. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo funciona. Para que estés seguro de que la configuración se revienta. Quédate a ver cómo funciona. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!